Hace dos días este taxi fue presuntamente robado en la carretera industrial. Como el dueño se negó a pagar mil nuevos soles por su rescate, los delincuentes lo desmantelaron llevándose el motor, los neumáticos, la batería y el tanque de gasolina. Lo extraño es que el chofer que conducía este tico sufrió dos robos en menos de un mes. Como 15 días me han robado una sola vez al mismo chofer. ¿Cuánto le pidieron de rescate? Me pidieron mil soles, he tenido que pagarlo mil soles. Ahora, a los 15 días nuevamente me vuelven a robar de nuevo al mismo chofer. Entonces ya yo pienso que de repente él mismo está coludido en esto. El taxi de placa de rodaje CD6611 fue abandonado en horas de la madrugada en la cuadra 2 de la calle Fleming en la urbanización Daniel Oile. Los efectivos de seguridad ciudadana lo descubrieron cerca de las 8 de la mañana. El propietario, Evangelista Pérez, quien es albañil, aseguró que con la taquilla pagaba la educación de sus hijos. Llegaron los patos, el pasajero se ha estado bajando y en eso se han presentado dos más. Y entonces lo han cogido, lo han agarrado, lo han metido para atrás y lo han llevado a un sitio oscuro y lo han botado allá. ¿Usted le cree? En realidad yo no lo creo ya, con todo esto ya no lo creo ya. Este tico no fue el único desmantelado. En el asentamiento humano Carlos Manuel Cox, en el distrito de Víctor Larco, fue encontrado este station wagon robado hace 11 días. Los delincuentes se llevaron el motor, los asientos, las puertas y el caput y todo el tablero de control. Del vehículo azul de placa de rodaje SD9453, solo quedó el armazón.